La presidencia de Frondizi dura cuatro años que transcurre en una permanente tensión. Enfrentado con los peronistas, abandonado por su propio partido y acorralado por los militares, es derrocado el 29 de marzo de 1962. Son las 7 y el presidente queda arrestado. A las 7.46 en su automóvil oficial y escoltado por otros coches donde viajan altos jefes de las tres armas, se dirige al sitio prefijado, el aeroparque. En su reemplazo asume sorpresivamente José María Guido, el presidente del Senado. Pero si el golpe lo dan los militares, ¿por qué no asumen ellos el poder? En ese momento los militares están divididos. Por un lado están los oficiales que quieren erradicar al peronismo de la vida política del país, a quienes se los conoce como los colorados. Otro sector, el de los azules, propone el alejamiento de las fuerzas armadas de la política y pide un próximo llamado a elecciones. Temen que las divisiones internas del ejército permitan la infiltración de su principal enemigo, el comunismo. Para imaginarme lo que está pasando en la Argentina actual, es preciso conjugar simultáneamente la incomprensión propia de la ignorancia, la soberbia del reaccionarismo continuante a la falsedad de los grupos que viven intereses inconfesados. Guido asume el poder fuertemente condicionado por las fuerzas armadas, que le exigen un compromiso por escrito, en el que le obligan a mantener la proscripción del peronismo y agregarle la del comunismo. Como ministro de Economía, asume nuevamente Álvaro Alzogaray, que decide posponer todos los pagos a los empleados públicos y de las jubilaciones, y al mismo tiempo aumenta los impuestos y toma nuevos créditos externos con el Fondo Monetario Internacional. En este contexto, en septiembre de 1962, estalla el conflicto entre las dos facciones del ejército. Guido reacciona rápidamente y nombra como comandante en jefe del ejército al héroe de los azules, el general Onganía. Onganía es autoritario e integrista católico, un ferviente anticomunista. Junto a Onganía, trabaja el doctor en ciencias políticas y periodista Mariano Grondona. Grondona es el cerebro de los azules y redacta sus comunicados en los que afirman respetar la Constitución y estar a favor de un próximo llamado a elecciones. Al poner a Onganía al mando de las fuerzas, Guido logra unos meses de estabilidad hasta que una crisis internacional renova el conflicto entre azules y colorados. En las calles céntricas se levantan barricadas que prevenen ataques. Onganía, comandante en jefe del ejército, se pone al frente de la represión. Los revolucionarios tomaron las radios de la capital federal, pero al poco tiempo fueron desalojados. A la hora 15 del mismo día, el aeroparque en poder de los rebeldes se rinde ante las fuerzas del gobierno. El triunfo corresponde nuevamente al sector azul. Pero el grado de enfrentamiento ha llevado a Onganía y los suyos a buscar la unidad. Esto implica dejar nuevamente afuera de las próximas elecciones al peronismo. La historia se ocupará de decir de quién fue la culpa, quién faltó a sus juramentos, quién lo pudo evitar y no lo hizo. Pero mientras esa hora llega y también después, la república llora sobre sus muertos, a quienes unos llaman héroes y otros víctimas. A quienes unos llaman leales y otros rebeldes. Y que para padres, hermanos, novias y el pueblo todo, solamente son sus seres queridos. Sobre esas cenizas, sobre esos cadáveres, sobre este desastre, sobre este dolor, la nación vuelve a gritar a concojadas. Las nuevas elecciones se anuncian para el 7 de julio de 1963. El peronismo proscripto trata de armar un frente con la Unión Cívica Radical Intransigente y otros partidos menores. La CGT, que por aquellos años se encuentra bajo el control de Augusto Bandor, busca imponer su candidato. Perón, receloso de la independencia que ha tomado el movimiento obrero peronista, desde su exilio, designa como candidato a Vicente Solano Lima, un antiguo conservador devenido en peronista. Sin embargo, el presidente Guido mantiene la proscripción e impide la participación de la fórmula peronista. Con la mayoría del pueblo impedido de elegir a quien desea, el voto en blanco es el gran ganador. Con apenas el 25% de los votos, el presidente elegido es el candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo, Arturo Gilea. El presidencial, 12 de octubre de 1963, 13 y 21, tenta, angustiosamente, José María Guido abandona la casa de gobierno. A su saludo responde un largo silencio. El doctor Arturo Humberto Illia, elegido presidente de la nación por supremo mandato del pueblo, cura acatamiento a la constitución y las leyes y dirige su primer mensaje. Momentos después, en ese fresco y grisáceo día de octubre, pero entre cálidas demostraciones y afecto al presidente Illia, recorre el trayecto entre el parlamento y la casa que será sede de su gobierno. La nación se restituye a la legalidad constitucional y la ciudadanía recobra sus plenos derechos. Arturo Humberto Illia es un radical nacido en Pergamino, ferviente opositor al peronismo y miembro de la Unión Cívica Radical del Pueblo, el sector liderado por Ricardo Balvin. No es un líder carismático ni tampoco la figura principal de su partido. Su candidatura se debe a que Balvin intuye que cualquier gobierno que surja de estas elecciones va a tener muy poco poder. Durante el gobierno de Arturo Illia se da un paso importante en el reclamo histórico por las Islas Malvinas. El 16 de diciembre de 1965 se aprueba la resolución 2065 de la Asamblea de Naciones Unidas que reconoce la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y se invita a las partes a dialogar para resolver el conflicto. Pacífica, pero incansablemente seguiremos procurando la integración del territorio PAD. Queremos que la geografía nacional sea efectiva en las Malvinas y en la Antártida. Ilia busca acentuar el rol del Estado en la economía. Aprueba la ley de salario mínimo vital y móvil. Reinstala la copa de leche en las escuelas. Impulsa una revolucionaria ley de medicamentos que controle la calidad y el precio de las especialidades farmacéuticas. Establece el control de precios de productos de primera necesidad. Anula los contratos petroleros firmados por el gobierno de Frondizi e intenta su renegociación. Todas estas medidas le atraen la oposición de los desarrollistas y los liberales por igual. La relación con el peronismo tampoco pasa por un buen momento. Ilia busca controlar el manejo de los fondos sindicales y las elecciones internas de la CGT con la esperanza de que surjan dirigentes dentro del movimiento obrero con tendencias opuestas al peronismo. La respuesta de los gremios es un nuevo plan de lucha que paraliza al país. A pesar de la distancia, Perón se mantiene presente en la vida política argentina como una figura central. Después de nueve años en el exilio está en marcha el operativo retorno.